nuestro canal de YouTube para decirles que Nutrición con Voz en los micrófonos de Buena Vista Radio comienza ahora con Mariana Gómez. Bueno, vamos a hablar de un tema sobre la osteoporosis, es el tema de hoy, que el 20 de octubre, el domingo pasado fue, fue el día mundial de la osteoporosis. Bueno. Es por ahí una enfermedad no muy hablada, no muy tenida en cuenta por ahí. Muy tocada de oído. Sí, sí. Muy tocada de oído. Y bueno, vamos a ver bien qué es la osteoporosis y qué podemos hacer para prevenir. Bueno, muy bien. Bueno, como todos los días mundiales de E, obviamente se conmemora y se recuerda para poder darle importancia y para poder profundizar un poco sobre estas enfermedades. El 20 de octubre de 1996, la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y a concientizar a la población sobre su diagnóstico y tratamiento. Entonces, de esta forma, en ese año, en Gran Bretaña, es como que comenzó el Día Mundial de la Osteoporosis. Desde 1997, la Fundación Internacional de Osteoporosis es la que acompaña y es la que difunde o la que acompaña esta campaña. Y en 1998, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, participa como co-sponsor en las distintas campañas. Bien. Es como que cada vez se le fue dando un poquito más de importancia y se fueron sumando organizaciones para poder, nada, concientizar sobre la importancia de esta enfermedad y sobre la importancia en la prevención. Porque obviamente una vez que ya está instalada, es muy difícil volver atrás, ¿no? Ah, claro. Entonces, es importante su prevención. Bien. La OMS ha catalogado la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo. Uf. Bueno, vamos a ver bien qué es la osteoporosis en un ratito, pero lo digo como muy general. Es una enfermedad relacionada a los huesos. Es como la debilidad que se va generando en los huesos. Bien. Ya vamos a ver bien la definición, pero bueno, las fracturas por causa de osteoporosis son la principal consecuencia de esta patología. Si una persona con osteoporosis es más propensa a fracturar sus huesos, y es la causa de las estancias hospitalarias más prolongadas, sobre todo en mujeres mayores de 45 años. Bien. Bueno, es como una enfermedad que sobrepasa la cantidad de cáncer de mamas a la diabetes y al infarto del corazón. Se calcula que una de cada tres mujeres de más de 50 años sufrirá al menos una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. No. O sea que es una patología bastante importante, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Bueno, vamos a ver bien qué es la osteoporosis. Bueno. Es una enfermedad ósea que reduce la calidad y la densidad de los huesos. Nosotros tenemos huesos que están compuestos por distintos minerales. Con el pasar del tiempo, esos minerales se van perdiendo. Es como que el hueso se va haciendo más poroso, más débil, y eso es lo que, bueno, afecta la calidad y la densidad de los huesos, ¿no? Cuando estos se vuelven más frágiles y porosos, el riesgo de fractura aumenta. Como la pérdida de hueso va ocurriendo lentamente y progresiva, es frecuente que las personas no se dan cuenta hasta que ocurre la fractura. O sea, nosotros, desde niños, bueno, o sea, los huesos van creciendo, van haciéndose más fuertes desde que uno nace. Sí, incluso, sí. ¿Qué? No, incluso se van alimentándolos con algunos... Sí, con minerales y con determinados alimentos que son esenciales para que estos huesos sean fuertes. Sí. Si nosotros no tenemos una buena alimentación desde el nacimiento, ya vamos a ver bien qué alimentos necesitamos y qué minerales necesitamos, los huesos obviamente van a ser frágiles. Y es inevitable que los huesos con el pasar del tiempo y con la edad se vayan haciendo más porosos y más débiles. Pero, bueno, hay determinados nutrientes que necesitamos para que los huesos se mantengan más fuertes el mayor tiempo posible. Bien, bien. Se calcula que uno de cada cinco hombres, porque en realidad afecta más a la mujer por el sistema hormonal que tiene. Ya vamos a ver bien cuáles son las hormonas que afectan a la densidad ósea. Pero, bueno, los hombres también, pero es en menor medida. Uno de cada cinco hombres y uno de cada tres mujeres es lo que afecta principalmente la fractura osteoporótica. Las más comunes, las fracturas más comunes son la de columna vertebral, la de muñeca y la de cadera. Esa es como donde primero afecta, donde principalmente aparece la debilidad de los huesos. Pueden ser mortales, depende obviamente del nivel de fractura, o puede causar discapacidad. Claro. Sí, generalmente los adultos mayores que se quiebran la cadera... Dejan de caminar. Dejan de caminar y eso tiene un montón de consecuencias a nivel de salud y a nivel de resolución de cuestiones básicas de la vida. Claro. Como ir al baño, como movilizarse solo. Movilizarse. Que generan, bueno, obviamente un montón de trastornos a nivel organizacional, a nivel económico, que afectan la calidad de vida. Bien. Sin embargo, bueno, se puede prevenir en cierta forma, diagnosticar y controlarse con previo tiempo, ¿no? ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir de acuerdo a la alimentación que uno tiene. Se puede disminuir ese riesgo de fractura. Si uno tiene una buena alimentación, ya vamos a ver también que la actividad física es súper importante para que los huesos se mantengan fuertes. ¿Sí? Sí. Bien, estamos hablando con Mariana Gómez, señora, señor. Esto es Nutrición con Vos, aquí con la nutricionista Mariana Gómez. Bueno, decíamos que es una enfermedad que hace los huesos más frágiles y, bueno, obviamente es más común en el envejecimiento. El climaterio, que es la etapa de las mujeres donde empieza a disminuir las hormonas de la mujer, se genera un aumento en la osteoporosis por falta de estrógenos principalmente. Cuando la mujer entra en la menopausia por la disminución de los estrógenos, afecta también la calidad y la calidad del hueso, ¿no? Por esto las mujeres tienen como más riesgo, que recién decíamos que tres de cada cinco mujeres... Más de la mitad. Claro, tenían mayor riesgo de presentar fracturas. Desde hace más de diez años, la Fundación Internacional de la Otoporosis, la Organización Mundial de la Salud y otros aliados realizan campañas para prevenir y para, bueno, concientizar sobre distintas enfermedades, sobre la osteoporosis, decíamos que es el 20 de octubre. Sí. Y, obviamente, como todas las campañas, tienen un lema. La de este año es, eso es osteoporosis. Y hace referencia a que todo tipo de mujeres pueden presentar osteoporosis. Pero no exclusivamente las mujeres, ¿no? No, pero, bueno, como es más propenso a que se genere y a que se den las mujeres, la del lema de este año dice, mujeres fuertes hacen mujeres aún más fuertes. Ajá, muy bien. Y, bueno, hay distintas estrategias para poder prevenir y para poder cuidar o para que los huesos sean un poco más fuertes a partir de los 50 años, que es cuando mayor riesgo hay de fracturas. Mirá vos, ¿no? Bueno, yo pensaba ponerle, hay muchas cosas que, bueno, por eso te decía cuando empezamos, uno por ahí quizás toca de oído, ¿no? Pero es, se entiende que es de los huesos, pero no sabía, por ejemplo, que afectaba mucho a las mujeres. Más que a los hombres. Claro, más que a los hombres, ¿no? Bueno, ahora te voy a dar algunos factores de riesgo que son los que indican o los indicadores de por qué o quiénes son los más vulnerables, por decirlo de alguna manera. Las personas que fuman habitualmente, o sea, las personas fumadoras, tienen más riesgo de padecer osteoporosis. Las personas que consumen alcohol, que consumen más de tres copas al día. Ajá. También. Las personas que tienen una vida sedentaria, que no realizan actividad física. Las personas que no consumen ciertos alimentos que proporcionan calcio principalmente. Claro. Y vitamina D. Claro. Que son, el calcio, bueno, es uno de los principales minerales que forma el hueso. Y la vitamina D es la vitamina que hace que el calcio se absorbe en el hueso. ¿Sí? Tienen que estar de la mano, porque si no tenemos vitamina D, pero si tenemos calcio, no se absorbe de la misma forma. Bien, bien. Y te pregunto, ¿cómo se detecta? La verdad que no lo sé. ¿Se detecta que es grande cuando uno ya es grande? ¿Se detecta? Sí, hay estudios que se hacen a nivel óseo para ver la densidad ósea y te pueden indicar si hay osteoporosis o en qué zona de osteoporosis o el grado de osteoporosis que hay. ¿Y se manifiesta en todo el cuerpo por igual? No, 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 no. No, por eso recién decíamos que se da en zonas principalmente de la vértebra, la cadera o la muñeca, son las zonas donde hay más probabilidades que se presenten esas zonas. Bien, perfecto. La genética también es como un importante factor a tener en cuenta, porque si en la familia hay personas con osteoporosis, es como más probabilidad de que uno padezca osteoporosis también, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Otras enfermedades como el hipertiroidismo o la artritis reumatoidea pueden provocar una aparición de osteoporosis. Hay medicamentos también que pueden afectar al hueso, pueden disminuir la densidad ósea. Sí, medicamentos. Sí, hay ciertos medicamentos, no los voy a nombrar porque... No, está bien. Está bien, pero para tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay medicamentos que también pueden generar la disminución ósea. Es una enfermedad que no presenta síntomas, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta. ¿Cómo hago para darme cuenta, no? No, solamente te das... O sea, con un estudio que mide la densidad ósea, podés determinar si tus huesos son frágiles o no tienen la densidad que requiere para no quebrarse, ¿no? Uno se da cuenta cuando ya pasó o cuando uno ya se quebró. Sí. Obviamente que no cualquiera que se quiebra es porque tiene osteoporosis, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que son varios factores, como la edad, la alimentación... La edad, la alimentación, la falta de actividad física... Bueno, ¿cómo puedo prevenirla? Sí, ¿cómo puedo prevenirla? El cuidado de los huesos debe empezar durante la infancia, como decíamos recién, cuando el hueso empieza a formarse, a componerse o a ponerse como más denso, y durante toda la vida, obviamente. Bien, bien. La masa ósea desde el nacimiento hasta alcanzar un valor máximo alrededor de los 30 o 35 años, que es como el pico, o sea, el hueso es como que se empieza a hacer cada vez más denso hasta los 30 o 35 años, que es donde es como que empieza a decaer, ¿sí? Ajá, bien. Una durabilidad. Claro, a partir de ese momento empieza como a reducirse lentamente la densidad ósea. Es como un... Va como en crecimiento a la densidad hasta los 30 o 35 años, y después empieza a como hacerse cada vez más poroso. ¿Viste como la esponja...? Te iba a decir eso, una esponja que está dura y una esponja que se empieza a mojar, algo así. Sí, no, que empieza como a hacerse más porosa. Hay unas esponjas como de piedra pome, ¿viste? Que es como medio... Exactamente, es como que va perdiendo ese material y se va haciendo cada vez más hueca. Sí, sí, sí. Bueno, eso pasa, o sea, desde que no hacemos hasta los 30 o 35 años... Más débil. Exactamente. Y desde que no hacemos hasta los 30 o 35 años, dependiendo cómo nosotros llevamos nuestro estilo de vida, en relación a las actividades físicas, a la alimentación, ese hueso va a llegar más denso, más fuerte o no. Bueno, está bien, pero... Y vos recién decías una cuestión genética también, ¿no? También, sí, sí, sí. ¿Qué puede ser una transmisión genética? Sí, como decíamos recién, hay muchos factores que afectan esta enfermedad, no solamente... Pero bueno, los pilares son la alimentación, la actividad física y la genética, ¿no? Bien, y decíamos de la actividad física, Mariana, la importancia. Ahora vamos a ver bien qué actividades podemos hacer para que nuestro hueso se mantenga fortificado. Bueno, dale, dale. Dentro de la alimentación, obviamente, como decíamos recién, tiene que ser rica en calcio y en vitamina D. Bueno. En los casos leves se puede recomendar complementos o alimentos ricos en calcio, bueno, y en vitamina D. El colágeno también ayuda a proteger el hueso. Obviamente todo de manera preventiva, en huesos sanos. Una vez que la osteoporosis ya está presente, no hay... No hay... No hay... No hay... Eso no se revierte. Se puede frenar, pero no se puede revertir. O sea, una vez que ya está presente, es como que ya está. Ok, ok. Y el ejercicio físico, obviamente, como decíamos recién, es súper importante. Caminar, correr... Moverse. Nadar. Hacer cualquier tipo de deporte. Bueno, y como el consumo de alcohol y de tabaco es como uno de los factores que afectan mucho a la densidad. A la vida, a la vida, completamente también, ¿no? Siempre hablando en exceso, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vos recién preguntabas cómo hacemos para saber si tenemos osteoporosis. Sí, no me duele nada. Hay un estudio que se llama densitometría, que se puede... o sea, se recomienda hacerse esta prueba cada dos años, más o menos. A aquellas personas que tienen presente estos factores de riesgo, personas que son fumadoras, personas que consumen alcohol en mayor cantidad a lo recomendado, personas sedentarias, personas que presentan familiares con osteoporosis, se pueden hacer este estudio para ver qué grado de densidad ósea tienen para poder prevenir, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, bueno, es una forma, es el estudio que se hace para determinar qué densidad ósea tiene cada uno. ¿Sí? La densitometría. Perfecto, perfecto. Si ya tengo osteoporosis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, no sé, seguir yendo al médico. No, pero estoy pensando, claro, bueno, los casos de la gente que ya lo tiene. La gente que ya lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Primero, mantener un peso adecuado. Ah, porque se vuelven más frágiles los huesos. Exactamente, porque por ahí con un sobrepeso, los huesos tienen que soportar más peso y es más difícil que el hueso resiste y pueda soportar este peso. Entonces, un peso saludable, un peso adecuado a la persona sería como lo primordial. Eso conlleva, obviamente, a realizar actividad física en forma, o sea, tener un cierto ejercicio que pueda tonificar el músculo para que proteja ese hueso. Y bueno, y después tener cuidados a nivel externo, como utilizar calzado adecuado para no caerme, o aquellas personas por ahí, adultas mayores, que ya les cuesta caminar, utilizar bastones o ciertas andadores para poder no perder equilibrio y evitar las caídas. Claro, porque las caídas de grandes son tremendas, ¿no? Siempre es, apenas se cayó, pero se cayó, no sé, se cayó de cola y se sentó nomás en el piso y ya tiene una quebradura. Y generalmente son a nivel de cadera o de vértebra que son las más frecuentes. Bueno, recién decíamos que era fractura de cadera, fractura de vértebra, de muñeca. De muñecas. La medición de la densidad ósea, bueno, es preventivo también, ¿no? Uno puede, midiéndose la densidad ósea que tiene, puede saber y puede hacer, por ahí antes de los 30, 35 años, hacer algún tratamiento que mejore la densidad ósea, ¿no? Ah, está bueno. La dieta debe garantizar un aporte diario de calcio entre 1.000 y 1.500 miligramos y de vitamina D, 800 unidades de vitamina D. Cuando la dieta no es capaz de asegurar este aporte, obviamente se puede suplementar, ¿no? Ah, en esto de, bueno, los minerales como el calcio, por ejemplo, ¿es fundamental el tema de la lactancia, no? Es fundamental el tema de la lactancia materna y de la lactancia hasta los dos años, ¿sí? Sabemos que los alimentos, hay alimentos base o alimentos que aportan, que el aporte, o sea, los alimentos fuente de calcio son principalmente los lácteos. Sí. El queso, el yogur y la leche. Sí. Pero bueno, hay otros alimentos, porque también hay mucha gente que no consume lácteos, entonces hay otros alimentos que también contienen bastante calcio que se pueden incorporar, ¿sí? Dentro de otros, bueno, decíamos que... De los otros alimentos. Dentro de los otros alimentos tenemos los frutos secos y las legumbres. Vitamina D, calcio. Calcio, calcio. Vamos a hablar solo del calcio. Bien, 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 bien. Dentro de los frutos secos, las almendras son las más importantes, que tienen calcio. La soja es una de las legumbres también que tiene bastante calcio. Y también tiene isoflavonas, que para las mujeres que están en la menospausia es como que regulan un poco este desnivel hormonal. Entonces también ayudan a evitar un poco la descalcificación en esta etapa de las mujeres, ¿sí? Bien, 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 clarito, sí. El sésamo y el girasol dentro de las semillas. El sésamo también tiene mucho calcio y el girasol también. Bien, las algas, las algas marinas, que no estamos muy acostumbrados a consumir, pero las algas marinas también son fuente de calcio. Los garbanzos tienen una cantidad aproximada como la leche. Aunque las legumbres como la soja y los garbanzos tienen una sustancia que se llama oxalatos, que es como que luchan con el calcio para ser absorbidos. Entonces por ahí es como que el oxalato impide un poco la absorción de calcio. Entonces es como ahí tener en cuenta que sumar otros alimentos, no solamente estas legumbres como fuente de calcio, porque tienen por ahí esta cierta dificultad para favorecer la absorción. El oxalato es como que dificulta la absorción del calcio. Bien. Bueno, las almendras, como decíamos recién, es uno de los frutos ricos en calcio y también tienen magnesio, las almendras, que es un mineral también que ayuda a mantener los huesos sanos. Los huesos, sí. Los higos, los higos secos, también, que es una fruta deshidratada, también contiene calcio. Dentro de los pescados tenemos el salmón, las sardinas y los mariscos. El salmón, las sardinas, no estamos muy acostumbrados a comer sardinas y los mariscos también. Y dentro de las verduras tenemos el brócoli, los espárragos, la espinaca, la acelga, el repollo, todo lo que son coles, repollito de brusela, todos esos también tienen calcio, obviamente en mucha menor medida, pero también presentan. Entonces, si nosotros hacemos una combinación de todos estos alimentos, vamos a poder aportar una buena cantidad de calcio. Bien, perfecto. Siempre nutrido, siempre disperso, diverso. Una cosa muy importante es la vitamina D, que es la que cumple la función de que el calcio pueda absorberse. Para que se pueda absorber más rápido. La vitamina D no es muy fácil de encontrar en los alimentos, pero el sol es uno de los... El sol. El sol hace que... Claro, hace que la vitamina D se active, se transforme, se despierte y esta vitamina D ayuda a absorber el calcio. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener cierta exposición al sol todos los días para que hay un precursor de la vitamina D que se transforme en vitamina D y pueda mejorar la absorción del calcio. Entonces, bueno, decíamos que son pocos los alimentos que tienen esta vitamina. Principalmente los pescados tienen esta vitamina, la vitamina D. No, pero el cuerpo necesita, bueno, decíamos la vitamina D. Sí. El cortisol. No, ¿te acordás que recién decíamos que hay una hormona precursora que es la calcitriol? Ajá. ¿Qué hace? Que hace que mejore la absorción del calcio. Sí. O sea, con el efecto del sol. Sí, la vitamina D. La vitamina D, este precursor de vitamina D se transforma en vitamina D y ayuda a la absorción del calcio. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, también está en la yema del huevo. Sí. La vitamina D. Ajá. Y bueno, y en ciertos pescados, sobre todo pescados grasos, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, es una vitamina que está en medios grasos. Entonces, hay que tener en cuenta también el consumo junto de alimentos fuente de calcio, alimentos grasos. ¿Sí? Estamos escuchando Nutrición con Voz aquí en La Buena Vista Radio. Y hay un alimento importante que en la Argentina somos como muy consumidores, que es el sodio. Y el sodio es un mineral que, si hay una gran concentración, es como que tiene una competencia con el calcio y es como que ayuda a la osteoporosis el consumo de sodio. Porque tiene que llegar como un equilibrio entre el calcio y el calcio, entonces el calcio toma, el sodio toma calcio de los huesos, provocando obviamente esta debilidad. Ah, claro. Entonces, bueno, hay que disminuir también el consumo de sodio para prevenir como esta descalcificación de los huesos. Perfecto, Mariana. Entonces, vamos cerrando. Vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer para poder prevenir la osteoporosis. Dale. Bueno, primero, consumir alimentos fuente de calcio y fuente de vitamina D. Habíamos dicho que los alimentos fuente de calcio eran los lácteos. Principalmente. Principalmente. Legumbres como la soja. ¿Qué otro habíamos dicho? Dijimos la semilla de girasol. Ah, no, bueno, semilla de girasol. Sí, semilla de girasol y de sésamo. El garbanzo y la soja, pescados, salmón, mariscos, las algas, queso, yogur y leche, que son productos lácteos. Y, obviamente, otro mineral importante que tiene que estar presente para la absorción del calcio, porque si no es muy difícil que el calcio pueda ingresar a los huesos, es la vitamina D. La vitamina D está presente o la podemos transformar por medio del sol y si no consumiendo, principalmente, está en la yema de huevo y en pescados grasos. El atún, por ejemplo, en el atún está la vitamina D o el salmón. Entonces, alimentos. Estamos muy acostumbrados a comer pescado. No, no estamos acostumbrados a pescado, pero bueno, tenemos que empezar a incorporar pescados, legumbres. Es actividad física que ayude, por un lado, a fortalecer los músculos que protegen a los huesos. Y, por otro lado, la actividad física también hace como una resistencia en los huesos y eso hace que también favorezca la absorción de calcio. Y, bueno, disminuir todos los factores de riesgo que generan o que pueden ser propensos a llevar a una osteoporosis como... El sodio. El consumo, el sodio, el consumo de sodio en exceso, el consumo de alcohol, tabaco, el sedentarismo, como decimos, bueno, hacer actividad física. Y realizarnos en forma periódica la densitometría ósea que va a determinar si mis huesos tienen una mala calidad y una mala densidad ósea para tener en cuenta también. Y cuidarnos, si está presente la osteoporosis, cuidarnos en relación a nuestro entorno para prevenir fracturas. Perfecto, Mariana, perfecto, 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 vamos a detener nuestro canal de YouTube. Recordamos, 20 de octubre, Día Mundial de la Osteoporosis, en este caso, mujeres fuertes hacen mujeres más fuertes. Ese es el lema de este año y también es como, eso es osteoporosis. Es como decir, está presente, eso es la osteoporosis, si una mujer, me parece que también tiene que ver con la genética. Si una mujer previene desde su alimentación, desde su actividad, osteoporosis puede contrarrestar por ahí toda su descendencia para prevenir osteoporosis en todas las familias, ¿no? Amigos, amigas, vamos a detener nuestro canal de YouTube.